Ella se desliza Y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda Volveré a sufrir por ella Que aparece y que se esconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta Que es mi oscuridad, mi estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida Y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarla no brota A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza De ignorar que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome Y me quema Y si fuera ella Ella me peina el alma Y me la enreda Va conmigo, digo yo Mi rival, mi compañera Esa es ella Pero me cuesta Cuando otro adiós se ve tan cerca Y la perderé de nuevo Y otra vez preguntaré Mientras se va Y no habrá respuesta Y si esa que se aleja La que estoy perdiendo Y si esa era Mi delito es la torpeza De ignorar que hay quien no tiene corazón Y va quemándome Y va quemándome Y me quema Y si fuera ella A veces siente compasión Por este loco Por este loco Ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando Y nadie sabe Cuando tiene que saltar Y la miró Y la miró Y si fuera ella No Si fuera ella No Y ni si fuera ella Oh, eh, eh